Giran, giran dentro de mi mente locos pensamientos, puros sentimientos Y casi todos son verdades, con los que empiezan leyendas, con héroes y villanos, príncipes y magos La vida sigue igual Dale, dale otra oportunidad A los tiempos no encantados, cuando extiendes tu mano Y esperas que te marches, dejando a un lado su verdad En un jardín de cristales, con luces irreales Y entonces das la vuelta y miras al sol como brilla en ti No hay nada que me impida reír y soñar Hay más que una mentira que viene y va Mi mente gira y gira y gira y vuelve a girar La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual Entonces das la vuelta y miras al sol como brilla en ti No hay nada que me impida reír y soñar No hay nada que me impida reír y soñar No hay nada que me impida reír y soñar No hay nada que me impida reír y soñar No hay nada que me impida reír y soñar